Me da mucho gusto recibir en la línea a Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Y que particularmente hoy, pues le agradecemos mucho porque pues allá anda en un viaje de trabajo, una gira muy intensa. Está ahorita en Nueva York y desde allá nos está tomando la llamada. Así que muchas gracias Luis, adelante por favor. Hombre, como siempre es un gusto estar aquí platicando contigo y con tu gente. Andamos aquí en el Congreso Internacional de Medios. Algo que no le gusta al presidente, que aportiza la democracia, libertad, apertura y competencia. Pero sobre todo se habla de que los principios de los medios tienen que ver con los valores fundamentales de la democracia. Entonces, cuando hablamos con los colegas nos damos cuenta que en toda Latinoamérica están pariendo por la misma situación. Y bueno, eso nos hermana más. Pero bueno, en temas domésticos, creo que hay dos cosas que hay que destacar esta semana. Por un lado, el tema peruano. Perú es un socio comercial de México. Siempre lo ha sido, lleva 30 años con México, 40 años ya con la intensa actividad comercial y demás. Somos socios comerciales, pertenecemos a grupos políticos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita hay una diferencia enorme con Perú. Ahorita tenemos una situación que resolver con ellos y bueno, pues ya tenemos al presidente declarado non grato para Perú. Y es un escándalo porque los peruanos se pusieron a investigar qué es lo que pasó con el depuesto presidente Pedro Castillo. Y sus frases, y hay tres frases que ellos usan. Uno, Pedro Castillo huyó del país después de intentar un golpe de estado. Uno, dos, la familia, bueno, la familia de Pedro Castillo. La familia de Pedro Castillo huyó del país después de intentar un golpe de estado. Ellos reciben más o menos, dicen ellos, 10 mil dólares al mes del gobierno mexicano para rentar una casa en la Roma o en la Condesa. Dos de las colonias, digamos, más de las caras, digamos, las de México. Y el tercer punto es, hay un exhorto del Congreso mexicano para, digamos, condenar la posición mexicana. La condición del presidente, ¿no? El presidente no, digamos que lo que dijo y lo que hizo fue de moto propio, no tomó en cuenta, no consideró al Congreso en su declaración de no entregar lo que tiene que entregarle a Perú. Y, bueno, declararlos como un presidente espurio, hay una violación a la doctrina estrada, una violación clara a los principios de no intervención, pero sobre todo hay una violación a un acuerdo que se tiene firmado y pactado con Colombia, con Perú. Entonces, bueno, pues ahí están las cosas. Eso es por un lado y por el otro el asunto de la demanda, ¿no? El presidente dice que él va a demandar al abogado de Genaro García Luna por lo que lo llamó de diversas maneras, ¿no? Ninguna que le haya gustado y, pues, él dice que básicamente, pues, no puede nadie decirle lo que le dijo y menos porque es el presidente, ¿no? Él tiene que cuidar, dice él, la investidura presidencial y, bueno, pues, yo digo que se cuenta solo, ¿no? La primera persona que tendría que respetar eso sería él y, pues, no lo vemos muy activo haciéndolo. No sé tu opinión. No, pues, sí, está muy complicado, ¿no? Nunca, ahora sí es un momento estelar en la política mexicana, en la, en la, en todo lo que, los tramas judiciales, en todo esto, ¿eh? Sí es estelar, innovador, inédito. Nunca había tenido México un problema con Perú de este tamaño. Nunca, 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 ¿no? Y han pasado por gobiernos de todos colores, ¿no? Hay que recordar que Perú viene de, de, de dictaduras, viene de una apertura democrática, viene de la, de Fujimori, viene de, de, de cambio 90, ¿no? No, este, hay que recordar eso, ¿no? Que, 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 que Perú ha sido una democracia que ha revivido en muchos sentidos a partir de, de 1985 para acá. Y, y que de ahí en adelante también ha tenido un crecimiento económico muy importante. Económicamente, ya es una, una economía cuyo, cuya calidad de vida para los peruanos es mejor que la de los mexicanos, ¿eh? Este, más o menos, más o menos. Ahí se van, pero de como estaban a como están ahora, tienen, han remontado mucho, ¿eh? Este, más o menos, todo, todo tiene que ver con, todo tiene que ver con los asegunas, ¿no? O sea, depende, ¿no? Si, si les va mejor, si, si han mejorado, y si, este, la crisis que inició Pedro Castillo está, está enorme. Pero el tema es sistemático, porque, por ejemplo, pasó en Perú, pero también pasó en Ecuador, pero también pasó en Chile, pero, pero también pasó en un poco en Brasil, ¿no? Este, pasa, está pasando en Costa Rica, este, es cosa de darse una vuelta por todos los países latinoamericanos y darnos cuenta de que estos gobiernos que están llegando, que dicen ser de izquierda, que dicen ser populistas, están implementando políticas de ultraderecha. Por ejemplo, Costa Rica, Costa Rica se viene, se viene un programa de impuestos muy grande, muy, 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 muy. Lo que hace es que todas las empresas van a pagar ahora 30% de impuestos. Lo que hacemos aquí hace 25 años, en Costa Rica no lo hacían las pequeñas y medianas empresas, ahora lo van a hacer, y bueno, es un escándalo. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, con la muerte cruzada, ¿no? El presidente regresa, el presidente Correa, todo indica de que va a ser el nuevo presidente de nueva cuenta y que va a aparecer por ahí uno de sus candidatos como en la época de Reyes y Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, hay una tendencia, hay una ola enorme de esto y pues está ocurriendo. Y entonces, en el escenario local, pues tenemos al presidente peleándose con el único gobierno que en este momento no está metido en una dinámica como la que estoy mencionando, ¿no? Pedro Castillo fue depuesto después de intentar un golpe de Estado, que no tuvo el apoyo del Ejército, que no tuvo el apoyo del Congreso y que no tuvo el apoyo de la gente, que fue lo más extraño, ¿no? Es el primer golpe de Estado de un gobierno de izquierdas, que dice ser de izquierdas y pasa esto, ¿no? Pero la agenda latinoamericana, pues está plagada de estas cosas y pues México está involucrado en ese tema. Si revisamos el comportamiento del presidente López Obrador, bueno, pues tiene mucho que ver y tiene mucho sentido lo que está ocurriendo con lo que él dice y hace, el tema de los medios en contra de los reguladores, en contra de la transparencia, en contra de Estados Unidos, ahora se están inventando nuevos adversarios y pues ahí está, ¿no? Yo diría el hecho último que es esta demanda o esta supuesta demanda que van a poner contra el abogado de Genaro García Luna, ¿no? Este, porque dice que no puede un abogado en Estados Unidos decirle a él lo que le dijo. Entonces, bueno, quiere imponer una ley desde aquí hasta allá y lo va a demandar según esto. Y luego, pues el tema de la intromisión con Pedro Castillo y la declaración non grata que, bueno, pues este, yo no sé cómo esté la situación, pero pues no me parece que se parezca esto a lo que hemos visto con gobiernos anteriores, ¿no? Creo que es la primera vez que somos declarados como, creo que es el primer presidente declarado persona non grata en la historia de México. Sí, yo tampoco recuerdo ningún antecedente. Yo he revisado más o menos con los compañeros que son historiadores algún libro o algo, ¿no? Yo no tengo, no tengo un solo presidente mexicano declarado como persona non grata por quien sé. Y han habido diferencias con otros países, pero se han resuelto por la vía diplomática. Ha habido, ha habido clases de diplomacia en México, ¿no? Con países que son realmente difíciles, ¿no? El caso, la cumbre de Cancún con López Portillo, el come si te vas de Fox, ¿no? Sí, sí. O sea, pese a todo, Fidel Castro estuvo en México, Fidel Castro presentó su discurso y se fue. Luego fue un escándalo, pero no fue declarada persona non grata, ¿no? O sea, el come si te vas fue escandaloso, pero persona non grata no fue declarada. Por un gobierno que era 100% comunista, declarado y sin esconderse de nada, ¿no? No era un gobierno izquierdista o comunista como los de ahora que dicen serlo y son capitalismo de cuates, ¿no? Entonces, este, yo no, yo estaba haciendo memoria, pues tuvimos a la Echeverría que iba a ser líder del tercer mundo, tuvimos a López Portillo, ¿no? Tuvimos a Lázaro Cárdenas recibiendo españoles, tuvimos a Carlos Salinas con la apertura comercial, tuvimos a Cedillo con el efecto dragón y luego el efecto tequila y luego el efecto dragón, intentando resolver las cosas con los países árabes y Venezuela, ¿no? Intentando mejorar el precio del petróleo, tuvimos a Fox con su come si te vas, tuvimos a Calderón con la Iniciativa Mérida, ¿no? Que le trajo a México muchos beneficios, pero no solamente a México, también esta cosa se regó por varios, salpico, digamos, esa ayuda a varios países de Centroamérica y Sudamérica que tenían que ver con el asunto de las drogas. Entonces, pues yo, yo lo que te diría es, pues, no, yo no recuerdo, al menos en la época moderna, este, que haya, que haya sido declarado persona non grata, ¿no? Este, entre el exilio español, el exilio cubano, este, pues aquí estuvieron, estuvieron presentes los mexicanos, ¿no? Todo lo que se hizo con los montoneros, el apoyo a las madres de Argentina, ¿no? Aún así, con ellos, con gobiernos paramilitares, ¿no? Como los que en su momento estuvo con Paraguay, por ejemplo, ¿no? Y con, este, Argentina, Chile, pues no, no se tuvo nunca un problema. Y hoy, con un presidente democráticamente depuesto por los mecanismos legales, este, pues hoy somos, tenemos un presidente declarado persona non grata. O sea, es, me parece ridículo, en muchos sentidos, pero bueno, pues ahí está, ¿no? La ofensa ahí está, y es, me parece, una tarea para, para Marcelo Obrard, que, pues, puede ponerse una estrellita ahí, porque, este, la relación comercial con Perú sigue intacta. Sí, 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 a ver cómo lo resuelven. Pues Luis, pasa un excelente fin de semana, mucha suerte en este Congreso Internacional de Medios, y ya esperamos qué nos comentas al respecto. Praticamos de eso el lunes, te lo prometo, el valor de la democracia. Perfecto, pasa un excelente tarde. Fue Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan, desde Nueva York, que participa ya en la Conferencia Internacional de Medios.